Vaya, vaya. Abuela ahora llega a la costurera con el vestido. Abuela ahora llega. Por eso no salen de muertos, mi amor. Todos ustedes son iguales a tu papá. No es bueno para nada. Mi papá, no te metas. Eres una víctora. Toma tu teléfono. Ojalá lo viendes con tus amigos. Eres una pelada. ¡Lárgate de mi casa! Primero párame lo del vestido. ¡Aquí está el dinero! ¡Lárgate por el vestido! Toma tu teléfono. A ver si te sirve para qué comas mañana. ¡Alba! ¡Lárgate! ¡Lárgate de una vez! ¡Lárgate de una vez! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!